Llega la noche y me llamas Sé que tu promesa no acaba Eres el camino, la vida y verdad Con solo una palabra me sanarás Sé que con fe se mueven montañas Entre mi vida y mi casa Por medio de tu amor sé que puedo vencer Todo es posible, a ti puedes creer Fiel y firme aquí estoy He venido a escuchar tu voz Fiel y firme aquí estoy Fiel y firme aquí estoy Fiel y firme aquí estoy He venido a escuchar tu voz Fiel y firme aquí estoy Fiel y firme aquí estoy Fiel y firme aquí estoy He venido a escuchar tu voz Fiel y firme aquí estoy Fiel y firme aquí estoy Fiel y firme aquí estoy He venido a escuchar tu voz Fiel y firme aquí estoy Muy buenas noches, aquí estamos en este jueves 20 de octubre, cerrando inquietudes, saliéndole del camino a tapar los baches que haya en nuestra edificación, como creyentes, como oyentes, como caminantes, como peregrinos, en nuestro regreso a la casa del Padre. Entonces, vamos a empezar con Fanny Ardila, que nos dice, escuchemos. ¿Ser miembro del cuerpo de Cristo es lo mismo que ser hijo? ¿Cuál es la diferencia si la hay? En términos generales, sí. Ser miembro del cuerpo de Cristo, ser hijo, hay una expresión que utiliza mucho el apóstol Juan, que es hijitos, hijitos, y a todos nos llama así, hijitos. Entonces, ¿quiénes son? ¿Quiénes somos? Pues básicamente, pues todos. Pero ya hilando, hilando, hilando fino, entonces podemos encontrar de pronto que la respuesta es no. ¿Qué es hilando fino? Pues que es diferente el ser la esposa del paterfamilia que ser el hijo del paterfamilia. Digamos, es diferente Sara con respecto a Abraham, es diferente de Isaac. Isaac, Isaac es el hijo, Sara es la madre del hijo, la esposa del padre. Entonces, si la mujer llamada a ser la esposa, la desposada, la esposa del cordero, en la iglesia, santa, sin mancha, sin arruga, la elegida, la amada, la paloma mía, la perfecta mía, etcétera, 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 esa es esa mujer. Pero si esa mujer está encinta y va a parir un hijo, un hijo varón, a semejanza de su padre, entonces, el cuerpo de creyentes que conformen a la mujer, constituyen un cuerpo, se llama el cuerpo de Cristo, se llama la iglesia la cual es su cuerpo, porque ese cuerpo le pertenece al esposo, y el del esposo le pertenece a la esposa. Pero ahora, esa mujer que fue tomada del varón, está pariendo otro varón que procede de la mujer. Entonces, quienes estén en ese nuevo ser, pues, no son a la vez el hijo y la madre, sino son dos diferentes. Espero, mi querida Fanny, que te hayan dado las bases, y a todos ustedes, esto se puede profundizar a la N potencia. Un ejercicio sencillo que puede hacer cualquiera. Si tú eres mamá, simplemente recuerda lo que te voy a decir. Pues, si eres padre de familia, recuerda esto o háblalo con la madre de alguno de tus hijos. Pero si eres hijo y no tienes hijos, hijos somos todos, pero si no tienes hijos, entonces, habla con tus padres o con tus abuelos, y entérate de esto que te voy a decir. Sencillísimo. ¿Cuánto pesaba la madre normalmente antes de quedar embarazada? ¿Cuánto pesaba al final, en el mes noveno, cuando estaba redonda como una fruta? ¿Y cuánto pesó el niño al nacer? Entonces, los pesos varían, pero más o menos hay una proporcionalidad en todos nosotros, y las cosas invisibles de Dios se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. De manera que no tenemos excusa para decir que no entendimos. Entonces, el hijo es diferente de la madre, así como acabamos de decir que Isaac es diferente de Rebeca. Rebeca es la mamá, Isaac es el hijo, Sara es la mamá, Jacob es el hijo, Sara es la mamá, Isaac es el hijo. Entonces, cada padre arca tiene su mujer y cada mujer tiene su hijo, o sus mujeres y sus hijos. Igual, cada hijo es diferente de la madre. La totalidad de la madre antes de parir es una unidad con un peso, pero lo que sale de ella es una porción, eso es el hijo, y lo que queda es la madre. Entonces, el hijo no se casa con el padre, no, no, se casa, las bodas del Cordero son entre Cristo y la iglesia. Y el hijo es el fruto de la relación entre Cristo y la iglesia. Esas son cosas diferentes. En un sentido general, todos somos hijos de Dios, o sea, sí, y en un sentido particular, no. Muy bien, vamos ahora con Cristian Soler. Escuchemos. Una decisión sin voluntad se cae. ¿Cómo fortalecer mi voluntad para tomar decisiones radicales en mi vida? Bueno, ¿cómo fortalecer la voluntad? Esa es una pregunta concreta, práctica, y es respondida también de la misma manera, de la manera práctica, por medio del ejercicio. Se empiezan a hacer ejercicios sencillos, hasta que se vuelvan rutinas, hasta que sean asimilados, y pasas a ejercicios cada vez más complejos, y cada vez más complejos. Yo he enseñado a compañeros en mi canal, desde cosas tan sencillas como, estábamos en la mansión, en Barranquilla, y los compañeros estudiantes de Gilgal, todos usábamos unos pantalones cortos, unos pescadores con bolsillos hasta la rodilla, y las piernas quedaban descubiertas. A algunos compañeros, y muchas compañeras que tenían una sangre seguramente muy deliciosa, pues los mosquitos de Barranquilla hacían fiesta cuando llegaban estas personas, y era una santa convocación. Hacían una fiesta solemne, sonido de trompetas, y todos los zancudos de las riberas del río Magdalena venían, sobre todo cuando salían a entrenamiento, a condicionamiento físico, y regresaban esos hermanos y esas hermanas con esas piernas, que parecían al filetero, picoteadas por todos lados. Y yo les enseñaba, es la oportunidad de fortalecer la voluntad mediante el ejercicio. Es como entrar a un gimnasio para fortalecer voluntad. O sea, es un gimnasio que desarrolla tu hombre interior. Si tú eres más unga unga, o bunga bunga, o más troglodita, pues vas a fortalecer el hombre exterior. El hombre exterior fortalecido sirve para descargar camiones. Creo que se llama cotero. Para eso es bueno. Ese músculo, fortalecer la voluntad, te va a servir para ser un rey. Entonces, ¿por qué? Porque si tomas las decisiones correctas, entonces vas a ser un hombre diligente en tu trabajo, y delante de los reyes estarás. Delante. Delante. O sea, más allá. ¿Ves? Allá. Con el rey de reyes vas a estar. Entonces, les decía, no se rasquen. Está rascando. No se rasquen. De manera que no quede sino un campo que sea el del no consciente. Y allá, te lo cuento porque ese es mi trabajo ahora conmigo, en el área de lo no consciente estoy trabajando cosas. Yo que le enseñé por años. Una picadura es la oportunidad para no rascarte y fortalecer la voluntad. Yo tengo, ya aquí hablando entre amigos, una manera muy frecuente, muy recurrente. si me preguntan algo, yo digo, bueno, y empiezo a a rascar algo que no me rasca. Es un movimiento involuntario. Y bueno, como te dijera, pero ¿qué pasó? ¿Me picó un mosquito? No. Estoy trabajando en eso. Mira, te lo digo, aquí el canal que nos dice que estamos cerrando jueves 20 de octubre. Si tú miras videos de aquí hacia atrás, vas a ver que una o dos veces lo hago así en cada programa. A veces no, pero a veces una vez. Pero mira, te lo digo ahora, porque lo vas a ver. Históricamente, lo vas a encontrar. Y lo vas a ver desaparecer, porque estoy trabajando eso, lo estoy haciendo público. ¿Por qué? Porque yo ya pasé el de no hacer lo que la mente me diga. No rascarme cuando me rasca, no dormirme cuando tengo sueño, no comer cuando tengo hambre. No, sino cuando yo tome la decisión de pasar por encima, cuando yo enseñaré, entonces lo hago. Y tengo la libertad gloriosa, como hijo de Dios, de hacerlo. Pero en el campo de lo inconsciente o de lo subconsciente, tampoco. Para que no suceda nada mientras estoy dormido. ¿Ves? Entonces, a manera de ejemplo, a la pregunta entonces, ¿cómo fortalecer mi voluntad? Por medio de ejercicios. Desde el más sencillo, como la picadura de un zancudo, hasta más complejos. No responder al necio de acuerdo a su necedad, escuchar, guardar silencio, desarrollar inteligencia emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hasta construir el gigante que estamos construyendo, que queremos que se levante en ti, Cristian, y en todos los que me están escuchando. No solamente que seamos buenas personas, buenos esposos, buenos hijos, buenas amas de casa, creyentes en Cristo. No, estamos construyendo algo grande, que la creación entera espera desde hace milenios. que se manifieste. Podemos quedarnos atrás, pero si proseguimos a lo perfecto, pues vamos a fortalecer la voluntad de manera que no digamos, ay, no, es que yo no atiné, no supe qué hacer. No. Ojo que dije, rascar, no tocar, tocar, sí, no me van a impedir, siempre digo un abrazo para todos, digo, ay, mire, se tocó. O tocano, rascar, rascar, como si me rascara, como si me rascara. Sí, no me rasca, no me rasca nada, no tengo pulgas, no tengo sarna, no tengo nada. Entonces, ¿por qué me rasca? Ese es, son, son, lo que va quedando, le vamos, vamos arreglando todo, sin mancha, ni arruga, que no quede ni nada, bien pulidito y todo. Listo, nos vamos con Verónica Sánchez. Escuchemos. ¿Qué es lo más importante que yo debo hacer cada día para agradar a Dios? Me gusta mucho la pregunta que nos hace Vero, porque me muestran muchas cosas, le estás dando un nivel y una dignidad a lo que hay en ti. Estás preguntando ¿qué es lo más importante de tu deber actuar, deber hacer cada día en en el camino con Dios? lo más, más, más importante después de despertar, después de levantarte, ya dijimos, ya es lo primero siempre, me voy a decir, despiérdate, tú que duermes, es un corazón agradecido. son tantas las misericordias, las bondades, las dádivas, las manifestaciones del amor en nuestra vida, son tantas que serían incontables, literalmente incontables. todo el tiempo están llegando, es un bombardeo de partículas de amor, pero así, aguacero, sino que si tenemos el corazón cauterizado y la conciencia adormecida, pues pasan delante de nuestros ojos y ni las vemos, sino que cuando nos dicen, no, pues mira, gracias a que tienes estos recursos y estos, estas potencias en ti, pudiste lograr esto y hacer aquello y porque tuviste salud y porque tuviste tiempo y porque tuviste la oportunidad y porque las circunstancias se alinearon así, y entonces lo ves y dices, sí, ciertamente. Entonces, lo más importante en cuanto al hacer, tu pregunta es el hacer, sentido práctico de la vida, es algo de tener y es tener un corazón agradecido, que entonces lo primero que hace un corazón agradecido es agradecer, que tú destapas un recipiente con perfume, desprende el aroma, esa es su naturaleza, así con el corazón y de la abundancia del corazón hablará tu boca siempre en palabras de gratitud para con Dios, es diferente de que destapas el corazón y sale queja, murmuración, crítica, gracias, gracias, gracias por esta pregunta, gracias, por Verónica, gracias, gracias por las preguntas que han venido, gracias por las que nos vamos edificando cada vez más, entonces, un abrazo para ti y vamos a terminar con la última, con Eliseo Zuluaga, ¿Por qué a algunos nos cuesta tanto preguntar? Bueno, pues esta pregunta sí es como la del cierre de la noche, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto preguntar? Bueno, tengo dos respuestas, una corta y una larga, la corta es ¿Qué? Y la larga, pues no es tan larga, nos cuesta por varios motivos, uno por miedo, por cobardía, por inseguridad, por orgullo, por soberbia, por altivez, por vanagloria, por arrogancia, por Nicolaita, y hay que pregunten los demás, nosotros somos grandes y sabios, entonces, esa es esa arrogancia, esa petulancia que hace que muchos llamados a ser grandes verdaderamente no crezcan y otros pequeños, pequeños como David que era el más pequeño de la casa de Isaí, lleguen a ser los reyes. Listo mi amigo Orshu, un abrazo para ti y para todos en casa y seguimos construyendo unidad. Llega la noche y me llamas sé que tu promesa no acaba eres el camino la vida y verdad con solo una palabra me sanarás sé que tu fe se mueve en montañas entre mi vida y mi casa por medio de tu amor sé que puedo vencer todo es posible en ti puedes creer fiel y firme aquí estoy he venido a escuchar tu voz fiel y firme aquí estoy fiel y firme aquí estoy fiel y firme aquí estoy he venido a escuchar Tu voz, ven y firme aquí estoy Ven y firme aquí estoy Ven y firme aquí estoy Y ven y yo a escuchar tu voz Ven y firme aquí estoy